Nos vamos para CEAPI, allí están los empresarios en esta gran convocatoria. Son los grupos familiares más importantes de Iberoamérica. De Colombia están las cabezas familiares de muchos de nuestros grupos. Y se están reuniendo con los grandes empresarios. Creo que vamos al sector energético y qué oportuno, Albalucía. Cómo se está viendo Colombia con esta transición energética. ¿Dónde se encuentra, Albalucía? Buenos días, Julio. Exactamente me encuentro en el Museo Reina Sofía, en el auditorio. Como usted bien dice, la edición número 6 de este Congreso Empresarial Iberoamericano. Me encuentro con uno de los empresarios más destacados de España, Julio. Y como usted dice, del tema energético, mucho sabe él. Emiliano López Azurra es el presidente de Petronor, consejero de Repsol. Muy buenos días, muchísimas gracias, don Emiliano. ¿Cómo ve esa visión, eso que usted acaba de mencionar en la conferencia entre América Latina y Europa? ¿Y con ese tema de la transición energética? Pues un escenario de oportunidades. Porque la transición energética es equivalente a desarrollo industrial. Y un desarrollo industrial tiene que ver con formación profesional, capacitación tecnológica e innovación tecnológica. Y a su vez el desarrollo industrial significa bienestar en tanto en cuanto crea sociedades inclusivas. De Colombia, presidente. Cuénteme de Colombia usted, ¿cómo nos ve en ese proceso de transición energética? Pues veo un país con grandísimas oportunidades en tanto en cuanto tiene una empresa como Ecopetrol, muy, 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 muy importante, con una gran capacidad de desarrollo tecnológico, con una gestión que ha sido realizada durante muchísimos años muy sólida, que le hacen ser una compañía con un capital humano que pueda hacer abordar la transición energética desde un punto de vista de omnicopresión de la transición, base tecnológica, insisto, base industrial y no ideológica. ¿Nos puede comentar acerca de algunos acuerdos o proyectos específicos que estén realizando con Colombia a nivel de localidades, de ciudades o con Ecopetrol directamente? No, con Ecopetrol nosotros hemos tenido como Petronor una colaboración importante en tanto en cuanto ellos han venido. Nosotros les hemos explicado todos los desarrollos de los nuevos combustibles líquidos, les hemos hablado del hidrógeno, les hemos planteado nuestra base tecnológica industrial y a partir de ahí lo que ha habido es una gran relación cuando Felipe Bayón estaba de consejero delegado. Don Emiliano, no puedo despedirlo sin preguntarle, ¿cómo ve usted que puede afectar en esta relación comercial estos tumbos políticos que estamos viviendo en España y que de pronto desde América Latina no los llegamos a entender? Pues en estos momentos yo no tengo la visión con América Latina ligada y centrada solo en España, lo veo como una herramienta de la Unión Europea para el desarrollo de la Unión y España tiene que fortalecer la posición de América Latina y España y Portugal tienen que tener una posición común y eso está más allá de la lucha partidaria, sino que es un tema de Estado. ¿Cómo van los empresarios estas nuevas elecciones el 23 de febrero? Pues expectantes, no puedo nada más que decir expectantes, que la sociedad hable y a partir de ahí la democracia, esa es la gran virtud que tiene, que las personas puedan mostrar su opinión y no solo su opinión, sino que son los que deciden. Muchísimas gracias Don Emiliano. Pues Julio, este es uno de los empresarios más destacados de España, su voz es muy reconocida y pues aquí seguimos Julio, porque como usted bien dice tenemos presencia colombiana, también me he encontrado con el presidente de FENALCO y de una cantidad de empresarios, no solamente de España y Colombia, sino de toda Iberoamérica que estarán aquí debatiendo todos los temas importantes en estos dos días del Congreso.